Es muy curioso que estemos dando rienda suelta ya a la vida normal ahora, a tres meses del inicio del curso, incluso diciendo que en los autobuses o en el metro la gente puede ir sentada una pegada a otra, sean niños o no sean niños, y sin embargo nos estamos poniendo absolutamente...